Buenas a todos, octavo capítulo de Sniper Elite V2 Es muy tarde así que no puedo hablar muy del todo, vámonos En algún lugar, a las afueras de Berlín Wolf y sus aliados rusos se estaban preparando para destruir Londres Y yo seguía sin tener ni idea de dónde estaba la base de lanzamiento Conocía la ubicación del despacho de Wolf en el centro de la ciudad Y si allí no encontraba lo que buscaba En un edificio ministerial que había cerca podría conseguir más respuestas La batalla de Berlín se encontraba en el momento cumbre Combate cuerpo a cuerpo en cada calle, francotiradores en cada tejado, tanques en cada puente y cada plaza Los alemanes quemaban sus documentos para evitar que cayeran en manos rusas Tenía que moverme con rapidez Mira la metralladora que tengo detrás Mira la metralladora que llevo detrás ahora ¿Qué haces? Vale, vale, vale ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...